Usted lo esté Sobre la marcha Estoy listo cuando usted lo esté Sobre la marcha 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 Así es que lo llaman ¿No? Una porquería de tipo ¿Qué puedo esperar si logro que esta vaina funcione? En algún lado he escuchado que si se le corta la cabeza a una cucaracha ella vivirá por una semana más antes de morir de sed. De pronto le hagamos esto a nuestro amigo Mateo. Averigüe cuánto tiempo dura. Sin duda esto le impediría hablar, algo que parece haber estado haciendo mucho últimamente con sus amigos de la policía colombiana. Está metido en la selva allá en sus entrañables laboratorios de cocaína. Él no sabe con quién se mete. Soy un tipo que cumple lo que dice. Soy leal. Yo preño la lealtad. Pero este tipo, él no es leal y no me respeta. Él cree que sin él yo no sería nada. Pero la verdad es lo contrario. El laboratorio queda cerca de un río. Aproveche la protección de la jungla para acercarse al campamento y luego domine al tipo. No deje que se escape. No. 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 No fijándonos ¡Vená! ¡Vená! ¡Bien! ¡Oh, que hagamos bien! ¡Oye! ¡Aquí vamos! Alejándonos ¿Qué es lo que ha hecho el mío? ¡Mierda! ¡En medio! ¡En medio! ¡Madre mía! ¡Hagamos! ¡Denlo por seguro! ¡Hagamos! ¡Hagamos!